Villahermosa, Tabasco, 5 de julio del 2012. Después de que desde el 17 de agosto del año 2011 se anunció la creación de una comisión interdisciplinaria de evaluación y seguimiento del PIB, acompañada de movilizaciones masivas en Villahermosa, con todos los afectados por las inundaciones, así como la organización de un foro con técnicos y especialistas hidráulicos en la primera semana de septiembre. Javier Torres Sánchez, líder del movimiento ecologista de Tabasco, en rueda de prensa con los medios, comentó que entre los avances que se ha tenido a la fecha es el litigio en contra de la Comisión Federal de Electricidad, para exigir el pago de las indemnizaciones a los afectados por las inundaciones. Los abogados del gobierno del Estado, del gobierno municipal del centro, también pedimos que comparecieran como tercero llamado a juicio los abogados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ustedes sabrán que hay una recomendación, la 61 de 2010, que allí va a quedar si esta recomendación no se promueve para que se compre a través de sentencias ante los tribunales jurisdiccionales, viendo lo que el movimiento ecologista de Tabasco está haciendo en este momento. También quiero comentarles que están compareciendo los abogados de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales ya están en un proceso, estamos en litigio ya, precisamente solicitando la indemnización de los pagos por afectaciones que la justicia. ¿Cómo se concluye esta etapa de desaparecer? Bueno, ahorita todos los abogados se están acreditando, porque se llamaron a comparecer como acusados en este juicio, están en la etapa de comparecencia, vendrá una etapa de conciliación, de conciliatoria, y bueno, si no se da un arreglo en esta etapa, lógicamente estaremos en el momento de poder empezar la etapa de presentación de pruebas y alegatos, lo cual, bueno, será parte del proceso. ¿En este año queda por ese proceso? Creemos que esto ya se hubiese resuelto, si hubiese voluntad política, todo este tiempo no la ha habido, esperemos que con este nuevo gobierno, la alternancia pueda dar la voluntad política para que por fin podamos avanzar en estos seis meses, que hace falta para mí. ¿Cree que sí haya, sea una licencia para que haya mayor agilidad en este caso? Sí, yo creo que sí, creo que uno de los temas importantes que deberá asumir el próximo gobierno es precisamente el tema de afectaciones por bandanas de alivio y el tema de afectaciones por, a consecuencia del plan hídrico, que bueno, que no es desorganizado y tendrá que ser evaluado y bueno, se tendrá que atender la demanda de las comunidades que han sido afectadas por su proceso.